Top 4 chicas rechazadas por su crush Seguro has visto videos de chicos que se declararon a su crush pero terminaron siendo rechazados Pero hoy cambiaremos la cosa así que hoy te traemos top chicas rechazadas por chicos Número 1 Esta propuesta ocurrió en China en la que una chica le pidió a su amigo que conoció en un juego online que sean pareja Y este le rechaza porque sabe que ella se puede conseguir a alguien mejor ¡ NAEflubra peas de la nerves! ¡ismo con disseminan gato a su carrera, inspirarse por su buyer y ¡¡¡¡¡Mira a las primerasiche! ¡¡¡Mira a mi miniief traje y a menos el próximo video! ¡¡¡¡Mira a mi miniwainnan en Huhic! ¡¡¡Ahí y ''!!! ¡¡FRight, ¡¡¡Mira a mi�� de mes, dandovitados sign � genial!! ¡¡¡Mira a nosotros,겠습니다! No, 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 no. Número 2. Esta chica se quiso declarar a su amigo, pero este simplemente no quería andar con ella. No, 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 no. No, 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 no. La chica todavía está feliz. Parece que sí le va a asustar, pero no. ondada caída. Sí, me parece que me rechazó. ¿Qué te parece que sí? Sí, poco de acuerdo. La rechazó. ¿Tenía 14 de febrero? 14 de febrero, la rechazó. Número 3 Esta chica le propuso matrimonio a su novio, pero este al ver que la chica lo trataba como su propiedad, decide negarse. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, mi amor, ¿qué ha aparecido ahí en el fondo? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Me quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Te amo! ¡Te elegí a ti! ¡Quiero estar contigo! ¡Cásate conmigo! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sí o no? ¡Dime lo bonito! ¿Sí o no? Dime, ¿te quieres casar conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Dime! 4. Esto ocurrió en un colegio en la que una chica se declaró a su amigo, pero él solo la veía como su amiga. ¿Quieres ser mi novio amigo? Amigo, ¿qué dices? ¿Cómo amigas? Amigo, amigas, 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 amigas. Amigo, amigas.